Hola a todos, un cordial saludo. El Departamento Nacional de Planeación hizo entrega oficial al Ministerio del Deporte el proyecto de mejoramiento para el Centro de Alto Rendimiento, el complejo deportivo más importante de Colombia, ubicado en Bogotá y uno de los más importantes de América Latina. Poder diseñar, construir, modernizar todo el centro de alto rendimiento en el cual nos encontramos y también las instalaciones del Ministerio de Deporte. Es un proyecto grande, a 15 años. Con este proyecto se espera atender a más de 50 mil deportistas al año y con una capacidad de más de 870 servidores del Ministerio del Deporte. Esto se diseñó bajo las mejores prácticas de estándar internacionales, de la mano con los consultores y esperamos desde el Departamento Nacional de Planeación que esto sea un ejemplo para el resto del país. Según el Departamento Nacional de Planeación, se han realizado más de 25 reuniones con el Ministerio del Deporte y con el grupo de consultores para alcanzar la fase 2 y continuar con el proceso de licitación. Desde Bogotá les informó Nicolás Amaya.